Hola, hola, viva y brisa, bienvenidos a un nuevo video para mi canal y para los que no me conocen, yo soy Judith Vargas Bueno gente, si ustedes ya saben, la Judith no va a hacer un video cocinando en su casa, ¿por qué? Porque ella tiene su cocina personalizada ¿Y qué pasó mi amor? ¿Equí está acompañada? Aquí va a ser los videos Vale gente, ya que estoy acompañada en la semana con Alfredo, así que hoy aquí voy a cocinar en esta mi cocina Esta es mi cocina nueva gente, la he comprado para usarla en mi casa Pero como ahorita no se viene a casa, entonces la voy a utilizar aquí a Alfredo Y el día de ahora la voy a cocinar a Alfredo, ya que estamos juntitas pues, quiero que ustedes vean más Vaya gente, a toda esa gente nueva que ha llegado a mi canal y está suscrita y aún no se han suscrito al canal Alfredo, los invito a que se vayan a suscribir gente porque ahí estamos subiendo videos Todos los días Ajá, todos los días, de cómo la estamos pasando acompañada gente Tiene pena Entonces ya vamos por el tercer día, entonces ahorita la Judith dice que quiere hacer papa porque le han dado antojo de mujer Y como ustedes saben gente, en mi canal solo son antojos Y hoy vamos a complacer a mi pancita, mi deseo va Porque tengo ganas de papita, así que vamos a hacer papa frita y también para este niño Ay el amor Así que comencemos Bueno gente, tenemos queso Esto es mayonesa y salsa dulce, el aceite, el queso duro blando La bollita, la bollita y las papitas Entonces ahorita la Judith voy a pelar las papas Peladitas y las voy a partir y luego las voy a poner ya a freír Soy un experto pelando papas viejas Soy bueno para pelarlas Chau! 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 Bueno gente, este va a ser el cuarto de las maravillas ¿Por qué el cuarto de las maravillas? Porque aquí la Judy va a hacer de todo de en delante Miren que bonita Bueno gente, aquí ya tenemos nuestras papitas ya bien peladitas Y si se preguntan Judy, ¿por qué no las tienes en agua? Porque si no están en agua, son negritas Pero como yo las voy a cocinar rapidito, las tengo así Para cuando las eche yo ahí, no me brinque mucho Las tengo Vaya gente, le vamos a poner solo esas papitas Por la razón que, para que estén rapidito Porque si le echamos un montón, cuesta más que meniales Y darle huevos y todo Vaya gente, y así van las papitas, miren Ya van agarrándose a punto donde ya se van viendo así como doraditas Porque a mí no me gustan muy así como aguaditas Entonces ahorita me gustan doraditas Un poquito más le voy a dar y la voy a sacar Porque ya casi están Vaya gente, ahorita voy a sacar ya mis papitas fritas Y hoy voy a echar unas papas fritas a la cacerola Vaya gente, y así quedaron las primeras papitas, miren ¡Felicioso! ¿Cómo están? Caliente Mamacita, y si le echamos un poquito de sal aquí mientras la están cocinando Sí, eso te parece Para que queden más, mejor, porque están buenas Pero al echarle sal, quedaran como más Nosotros le queríamos echar un condimiento que las hace amarillita O sea, que me da sabor Pero lastimosamente no tenemos No, 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 vía Ay, aquí me va la papa caliente Voy a traer sal para echarle Bueno, de aquí tengo la sal ya, miren Como un poquito así, digo yo Un poquito más Ya, vamos a quedarme Voy a ver, ya las últimas papitas que tenían en el fuego ya estuvieron, hoy las voy a sacar Y miren como las he dejado doraditas Miren que a esta mujer le quedan amarillas Miren, les puedo contar algo Cuando yo frío papas, a mí no me quedan así O sea, me quedan bien raras ¿Cómo se quedan? Bien pálidas, bien raras Y a la judía le quedan amarillitas Pero cuando se le echa un consomecito como colorante, algo así, eh Quedan de un color anaranjadito, bien, bien, no sé Que se miren bien bueno Pero es que aquí están doraditas, viejo Y cuando quedan como chile, lo que pasa es que las dejas como cosiditas nada más por dentro Son aguaditas Miren, gente, quién no quisiera esto, pero no, no les vamos a dar No, mentira Hagan filitas ahí, que en que no ponemos papas las vamos a dar con una Y vaya, ahorita vamos a preparar ya nuestras papitas con la salsita Le vamos a poner un poquito de sal, porque pues si no le echamos de ahí, cuando estaban cocinando Vaya, hoy le vamos a echar la mayonesa La vamos a preparar aquí, para comerla de un solo Hoy le estamos echando la salsita dulce, muy conocida como la ketchup No sabe por qué será que estas papas son las más ricas ¿A qué huele? A bondido quemado A bondido quemado, si es de Es lo de las papas, chol Mirá, ve lo que tenemos aquí, ve la viste Ah, la chol no quiere Vaya, gente, ahorita le vamos a poner el quesito duro Vaya, gente, y así quedaron ya mis papitas, miren Deliciosa Hoy las vamos a mover con el crédito y la cholita Me voy a comer el culito frito, el chol No te digas que no digo Ve, pues agársela la papita y díganos como nos quedaron El chol no está reclamando porque dice que nosotros le dijimos que íbamos a hacer Cusas de macejas, y el chol ya las vamos a hacer Coma ahorita, mientras tanto coma Ah, está bien. Están operando, aquí ven. No, 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 no. La Chol dice que la están operando con esto. Este es un plástico y se lo pone así, ve. En la nariz. Y dice que es una operación, dice. Pues ya verá, ya verá. Ella piensa que es esa cosita que le ponen aquí para oxígeno. Hola, gente. Decile qué querés hacer. Miren, yo vamos a hacer, ahora. Ok. Yo ahora vamos a hacer pupusas de maseca. La Chol quiere hacer pupusas de maseca, gente. Así que en la siguiente receta vamos a hacer pupusas de maseca. Bueno, mi bariquibre, esperamos que este video les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.